Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de UML, en el que nos encontramos viendo los diagramas de casos de uso. Y si recordáis, en el último vídeo estuvimos hablando de las dependencias, sobre todo de las dependencias Extend y de los Extension Points. En este vídeo vamos a ver dos cosas. Primero, el concepto de generalización que podemos utilizar con los diagramas de caso de uso. Vamos a ver en qué consiste. Y después hablaré de una serie de puntos a tener en cuenta, consejos, tips, como lo queráis llamar, a la hora de utilizar este tipo de diagramas UML, a la hora de utilizar los diagramas de casos de uso. Así que, vamos a comenzar a hablar de la generalización. ¿Qué es esto? Bien, pues es un concepto que deberíais de conocer, sobre todo aquellos que hayáis programado en algún lenguaje orientado a objetos. Porque en UML, cuando hablamos de generalización, no estamos hablando ni más ni menos que de un concepto de herencia. En un diagrama UML, la generalización es lo que en un lenguaje, por ejemplo, como Java, Python, C, Sharp, etc., podría ser la herencia. Es una forma de representar una relación, es un tipo de, entre casos de uso. Ahora después, con un ejemplo, lo vais a entender enseguida. ¿Cómo se representa la generalización en un diagrama de UML? Bueno, pues se representa con una línea, con una fecha triangular, apuntando hacia el caso de uso general o padre, mientras que el otro extremo se conecta al caso de uso especializado o hijo. Si estáis haciendo este curso, como digo, deberíais de conocer qué es la herencia. En la herencia tenemos una clase padre, y luego tenemos una serie de clases, que son hijas de esa clase padre, que heredan una serie de características de la clase padre. Por eso se le denomina clase padre a la clase que está en la parte superior de la gelarquía de la herencia, y clases hija a la que están en la parte inferior. La clase padre, digamos que es una clase más general, mientras que las clases hijas son más específicas, más detalladas. ¿Por qué? Porque estas clases hijas heredan las características de las clases padre, y además tienen sus propias características, lo que las convierte en clases más especializadas, más detalladas, que aquella de la que heredan. Bien, pues, este concepto, que como digo, deberíais de conocer todos, en UML también existe, pero con casos de uso. Tenemos un caso de uso padre, y podemos tener, adicionalmente, si lo necesitamos, casos de uso hijos. Estos casos de uso hijos van a ser más detallados, más especializados, de aquel caso de uso del que heredan. Por el mismo motivo que la herencia de clases. Tenemos, por ejemplo, por seguir hablando del ejemplo que veníamos utilizando en el vídeo anterior, un caso de uso, que si recordáis, se llamaba definir destino. Bueno, pues, si lo quisiéramos, si lo necesitáramos, no es nuestro caso, porque yo ese diagrama lo voy a dejar como está. Pero, si quisiéramos, o si lo necesitáramos, podríamos tener dos casos de uso que heredan de este definir destino. Y podríamos llamarle, pues, por ejemplo, a uno de ellos, definir destino por dirección, y a otro, pues, definir destino por punto de interés. Si vamos a nuestra aplicación, a nuestro diagrama, pues, recordar que aquí teníamos el caso de uso definir destino. Como digo, yo este diagrama lo voy a dar por terminado, de momento, en próximos vídeos haremos otros diagramas diferentes. Pero vamos a imaginarnos que este diagrama yo ya lo he terminado. Pero, si nuestra aplicación funcionase de una forma diferente, no es el caso. Por ejemplo, imaginemos que nuestra aplicación, a la hora de definir destino, nos permite dos opciones. Definir un destino al que ir por punto de interés, y definir destino por dirección. Es decir, si yo quiero ir de A a B, recordar que A es el origen, y me lo daba el geoposicionamiento. Bueno, pues, si quiero ir a B, ese B, ese destino, puedo ir especificando una dirección concreta, calle Gran Vía 35, o puedo ir especificando un punto de interés. Pues, por ejemplo, yo qué sé. No sé qué hay ahora mismo en Gran Vía 35, pero vamos a imaginar que hay un museo. Bueno, pues, a lo mejor, podríamos definir ese destino por ir al museo de Cera, o al que sea. Bueno, pues, en el caso de que nuestra aplicación funcionase así, sería un escenario ideal para crear un caso de uso padre, que sería definir destino, y dos casos de uso hijos. Y, como veis, se representaría así, con una flecha que tiene la cabeza hueca. El padre siempre va a estar en la zona superior, y los hijos en la zona inferior. Exactamente igual a cuando diseñamos una herencia trabajando con clases, en un lenguaje de programación orientado a objetos. Así que podemos utilizar este concepto, en el caso de necesidad, en diagramas de casos de uso. Y, ojo, aquí quiero hacer una puntualización importante, y es que esta generalización que acabo de explicar puede llegar a confundirse con una dependencia, de las que hablábamos en el vídeo anterior. Es decir, aquellos que comenzáis en UML, llegados a este punto, puede que os estéis preguntando, quizás, o que os estéis confundiendo, y os hagáis la pregunta de, bueno, ¿y cuándo utilizo entonces las dependencias que hemos visto en el vídeo anterior, y cuándo utilizo una generalización que estamos viendo en este vídeo? Son cosas diferentes, y cada una de ellas tiene su uso específico. En unos casos, debes utilizar la generalización, y en otros casos, debes utilizar la dependencia. No son intercambiables, no puedes utilizar una u otra según se te antoje en el mismo escenario o caso. Cada una sirve para su cometido, para una cosa diferente. Mientras que la generalización se refiere a una relación de, es un tipo de, por eso aquí os lo he puesto entrecomillado, por aquí andaba, ¿dónde lo tengo? Aquí está, es un tipo de, las dependencias, como estén, o incluso, se refieren a cómo los casos de uso interactúan, o se invocan entre ellos, entre sí. Es decir, una generalización, cuando hablamos de, es un tipo de, estamos diciendo que definir destino por dirección, es un tipo de definir destino, es una forma de definir destino. Igual que definir destino por punto de interés, pues también es un tipo de definir destino, es una forma de definir destino. Entonces, siempre que puedas aplicar esta pequeña frase entrecomillada de, es un tipo de, entonces utilizarás la generalización. Mientras que cuando tengas que representar cómo van a interactuar dos, o más casos de uso entre sí, entonces utilizarás las dependencias, que es lo que vimos en el vídeo anterior. Esto como todo, con la experiencia, con la práctica, cuando ya hayas hecho unos cuantos diagramas de casos de uso, pues lo tendrás un poco más claro. Yo sé que de inicio se pueden confundir estas dos cosas, la generalización con las dependencias. En cuanto a la utilidad de usar la generalización en un diagrama UML, pues es exactamente la misma que la utilidad que tiene la programación orientada a objetos. La primera utilidad o ventaja, por decirlo de alguna forma, que tiene la generalización es la reutilización. Igual que ocurre con la herencia de clases. En UML, pues nos va a permitir reutilizar comportamientos comunes. En el caso de nuestro ejemplo, de definir destino, pues hay aspectos que serán comunes, tanto para definir destino por dirección, como definir destino por puntos de interés. Habrá cosas entre estos dos casos que sean comunes y también comunes con el caso de uso padre. Al tener un caso de uso padre, esos comportamientos comunes los vas a tener que especificar una sola vez. Y ambos casos de uso hijos heredarán ese comportamiento. Otra utilidad es la claridad. La generalización proporciona una estructura clara que facilita la comprensión. Es evidente que ambos casos de uso hijos son formas especializadas de definir un destino. Y esto va a permitir que a todos los actores involucrados en el proyecto... Y por cierto, aprovecho aquí para introducir un término que podéis ver por ahí en libros. Y es este. ¿Cómo se les denomina a todos los actores involucrados en un proyecto? Se les suele denominar así, stakeholders. Lo digo por si lo veis por ahí. Cuando os hablen de los stakeholders, quiere decir, están haciendo referencia a todas las personas involucradas en este proyecto. Cliente, desde el cliente que te pide un programa en concreto, a los programadores que van a hacer ese programa, diseñadores, etcétera. Todas las personas involucradas en el proyecto van a ver de forma clara qué es lo que hay que hacer utilizando la generalización. También va a haber una reducción de redundancia, como otra de las ventajas. Sin utilizar la generalización, pues es probable que repitas los mismos pasos o comportamientos en varios casos de uso. Y con la generalización reduces ese riesgo. Y luego también la flexibilidad, como otra ventaja. Y es que si en el futuro decidimos añadir otra forma de definir un destino, yo que sé, por ejemplo, definir destino por contacto. Ya tendríamos tres formas de definir destino. ¿Por contacto a qué me refiero? Pues por uno de los contactos que tengas almacenados en la libreta del teléfono móvil, donde estás ejecutando la aplicación. Puedes decirle a la aplicación dónde quieres ir, diciéndole, quiero ir, dónde vive este contacto. Siempre y cuando tengas el contacto guardado en la libreta de contactos, con su dirección, etcétera. Pues sería otra forma que nos permitiría la aplicación de definir un destino. Entonces, como digo, pues nos va a permitir ser más flexibles si en un futuro queremos agregar otro caso de uso, como el que os acabo de mencionar, sin tener que reescribir o duplicar la funcionalidad en común. Como programador, al ver esto en un diagrama UML, pues ya te puedes hacer una idea muy aproximada de que cuando piques código, vas a tener que crear una clase que sea definir destino, de la cual heredarán otras clases que ya puedes tener y futuras que se te puedan ocurrir. Esa es la utilidad final. En el diagrama UML que habíamos elaborado en vídeos anteriores, pues como digo, decidí dejarlo así porque ya está bastante lleno para ser nuestro primer diagrama UML. Hay diagramas UML que tienen mucho más contenido que este, pero no lo quería complicar agregando todavía más cosas, generalizaciones, etcétera. Ya lo haremos en el futuro, pero podríamos, como ya he explicado, agregar una generalización aquí en definir destino, de lo que estoy hablando constantemente. ¿Se os ocurre, echando un vistazo a este diagrama UML, otro caso de uso que quizás, si lo necesitáramos? No es el caso, no es el caso porque no lo necesito, pero si lo necesitáramos que fuese susceptible de utilizar también la generalización, pues a mí se me ocurre este. Porque quizás podríamos tener un caso padre que se llame modificar usuarios, que especifique de manera general todo aquello que implique modificar un usuario, y heredando de ese caso de uso, tenemos un caso de uso que sea alta de usuarios, otro caso de uso que sea baja de usuarios, y un tercer caso de uso que pueda ser modificar datos del usuario. Imagínate que un usuario decide cambiar su nombre de usuario, o la dirección donde vive, en el caso de que se la estemos pidiendo, o tratándose de una aplicación diferente, sus datos de pago, el número de la tarjeta, en el caso de que tuviéramos que cambiarlo. Bueno, pues podríamos tener, como digo, un caso de uso general, que fuese manipulación de usuarios, y luego aquí, alta, aquí debajo, alta de usuarios, baja de usuarios, modificación de dirección de usuarios, modificación de datos de pago, en fin, creo que sabéis por dónde voy. Desde luego, si tienes claro el concepto de la herencia en programación orientada a objetos, esto de la generalización con diagramas UML no creo que represente ningún problema a la hora de entenderlo. Y lo segundo de lo que os quería hablar en este vídeo, pues es una serie de puntos a tener en cuenta, consejos, tips, o como lo queráis llamar, después de haber visto todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Hemos visto ya los diagramas de casos de uso, nos quedan bastantes diagramas por delante, las dependencias, la generalización... Bien, consejos o puntos a tener en cuenta. Bueno, pues lo primero que os quería mencionar es no abusar de las dependencias. Cuando alguien entiende bien para qué sirve una dependencia y la utilidad que puede tener en un diagrama UML, muchas veces, sin querer, se abusa de ellas. Bueno, pues hay que intentar no abusar de las dependencias, no crear más dependencias de las que debas. ¿Por qué? Pues porque le añades una complejidad innecesaria, haces que se pierda el enfoque por parte del usuario que tenga que ver ese diagrama, porque le distraes con tantas dependencias y te pierdes en el detalle y pierdes de vista, digamos, el objetivo principal de tu diagrama, ¿no? En cuanto a mantenimiento, pues mantenimiento del diagrama UML, si tienes muchas dependencias, si tienes que cambiar algo, es un lío. Luego también, pues, un riesgo entre lo que es el diseño y los requisitos, ¿no? Entonces, en definitiva, no abusar de las dependencias. Otro consejo o punto a tener en cuenta es no confundir los extends con condicionales. Esto es algo que suele ocurrir. Cuando hablamos de dependencias de tipo extends, que ya sabemos lo que son, porque lo hemos explicado en el vídeo anterior, en ocasiones, el programador, en su cabeza, está pensando en condicionales. IF, si ocurre esto, que el programa haga no sé qué. ELSE, si ocurre esto otro, que haga no sé qué. Y, sin querer, de manera interna, se traduce ese IF y ese ELSE con dos condicionales. Y no es esto lo que debe de representar una dependencia de tipo extend. Sin embargo, como digo, en ocasiones, sin querer, ocurre, ¿no? Intentar, sin querer, trasladar un condicional gráficamente a UML. Bueno, pues, intentar no hacer esto. Y luego también, lo he dicho antes, definir, distinguir una dependencia de lo que es un caso de uso por sí mismo. Hay veces que representamos una dependencia cuando, en realidad, esa dependencia no es tal, sino que es un caso de uso por sí mismo. No perdáis de vista el concepto de dependencia. Si tenéis dificultades, repasad el vídeo anterior. Y luego, por último, cuando estéis diseñando un diagrama de caso, en UML, hay una comprobación que se llama WAVE. La llaman así en muchos sitios. WAVE, en inglés, quiere decir OLA. Entonces, si controláis un poco de inglés, acordarse de esta comprobación es fácil, ¿no? Porque traduces OLA, la OLA del mar, ¿no? Las olas que hay en el mar, en inglés, son WAVES. Pues, si traduces OLA al inglés, es WAVE. Y esta palabra WAVE nos va a dar las siglas de qué debemos comprobar, ¿no? ¿La W de dónde viene? La W puede venir de WHAT, ¿de qué? Entonces, un caso de uso debe describir siempre qué hace el sistema, y esto es muy importante, lo mencioné en vídeos anteriores, en respuesta a una interacción del actor, y no cómo lo hace. Esto es importante, ¿eh? Un caso de uso debe describir qué hace, y no cómo lo hace. Esto es algo parecido a lo que os hablaba de no confundir extends con condicionales. Y esto ocurre muchas veces. El programador, sin querer, de manera casi automática, por decirlo de alguna forma, empieza a diagramar describiendo cómo hace el programa las cosas. Y no es esa la finalidad de este diagrama de caso de uso. Debe describir qué hace el sistema, qué hace el programa en respuesta a una interacción del actor, y no cómo lo hace. Hay que centrarse en las funcionalidades y comportamientos que podemos observar, en lugar de centrarnos en los detalles de implementación. Lo que os hablaba de los condicionales. Bueno, pues esto en cuanto a la W. El WHAT, ¿el qué? ¿no? Esto te va a ayudar siempre a recordarlo. La A viene de actor. El caso de uso debe estar descrito desde la perspectiva del actor. Lo dijimos en vídeos anteriores también. Se debe centrar en cómo un actor interactúa con el sistema, y cómo ese sistema responde a esas interacciones. Si tu diagrama de UML de casos de uso, cuando le echas un vistazo, parece que está más enfocado en los procesos internos que en las interacciones del actor con el sistema, entonces es probable que necesites una revisión. La V viene de valor. Todo caso de uso debe proporcionar valor a sus actores. Si no hay un beneficio claro o un resultado observable para el actor, al final del caso de uso es posible que el caso de uso no esté justificado o que necesite ser redefinido. Esto quiere decir que, si echando un vistazo al diagrama UML, no queda claro cuál es el beneficio del actor utilizando el sistema, hay que rediseñarlo. ¿A qué me refiero el beneficio del actor? Pues qué es lo que obtiene al utilizar el sistema. En nuestro caso, en la aplicación que nos lleva de un punto A a un punto B en una gran ciudad utilizando transporte público, tiene que quedar claro que el beneficio es que la aplicación nos muestra cuál es la forma más rápida de llegar de A a B, de origen a destino, utilizando el transporte público. Si eso no queda claro, echando un vistazo el diagrama UML, entonces habrá que redefinir ese diagrama. A eso se refiere la V, ¿no? Que echando un vistazo debe de quedar claro cuál es el beneficio, la gran utilidad de nuestra aplicación. Si no queda clara la utilidad de la aplicación para un actor, para un usuario que la esté usando, hay que redefinirlo. Y por último, tenemos la E de escenario. La E, pues nos indica que el flujo de eventos, dentro de un caso de uso, debe representar un escenario completo de interacción entre el actor y el sistema. Debe haber un inicio claro, unas interacciones claras y un resultado o final definido. Es decir, el diagrama debe representar de forma clara cómo se inicia la aplicación o el sistema. Cómo el actor va interactuando con esa aplicación o sistema. Y esto debe de quedar claro en el diagrama UML, cómo interactúa el actor con el sistema. Y, por último, qué es lo que obtiene ese actor en nuestro ejemplo. Pues debe de quedar claro cómo nuestra aplicación de transporte se tiene que iniciar. Que quizás es, pues haciendo un login y después definiendo o geoposicionándonos en el origen. Debe de especificar de forma clara cómo el actor interactúa con la aplicación. Pues, por ejemplo, definiendo un destino. Debe de quedar claro cómo el actor define el destino. Pues o bien por punto de interés, o bien por dirección, lo que ya hemos hablado. Y, por último, debe de especificar de forma clara cuál es el final definido. Y todo esto, como digo, echando un vistazo al diagrama UML. Debe de quedar claro, echando un vistazo al diagrama UML, que la aplicación lo que hace es mostrarnos una ruta. Es decir, si echamos un vistazo a nuestro diagrama UML, pues esa E de escenario, como digo, debe definir primero de forma clara cuál es el inicio de la aplicación. El inicio de la aplicación se produce con un login y con un geoposicionamiento. Y yo lo estoy viendo claro. Debe definir de forma clara cómo el actor interactúa con la aplicación. Aquí vemos que el actor debe definir un destino, después de que ha sido geoposicionado. Y esta es la interacción del actor con la aplicación, definiendo un destino. Luego ya, como hablamos en vídeos anteriores, pues podríamos decirle que defina destinos de mil formas. Pero aquí estamos viendo que puede definir un destino, o que debe definir un destino. Esta es la interacción. Y el punto final, también queda claramente representado con una ruta que nos va a ofrecer nuestra aplicación para ir de A a B. Entonces, todo eso debe de quedar claro. Y es a lo que me refería con la E de escenario. Bien, pues nada más. Una vez comentado todo esto, vamos a dejar de momento el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y en próximos vídeos seguiremos hablando de otros diagramas de UML, diferentes de los diagramas de casos de uso. Por ejemplo, comenzaremos hablando en el próximo vídeo de los diagramas de clases. Dejamos el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!